No vale la pena Es suficiente, quiero otro poquito No vale la pena Tú se tantecita Casi yo te veo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena corazón Es amor de un rato Si siempre te veo corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso De lo que tú me has dado Es una misteria Son muy pocos besos Para una enamorada Ay Ay No vale la pena corazón Es amor de un rato Es amor de un rato Si siempre te veo corazón Muy de vez en cuando No vale la pena No vale la pena Date cuenta de eso De lo que tú me has dado Es una misteria Son muy pocos besos Para una enamorada No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena stock Robert no vale la pena ано Es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón Muy de vez en cuando No vale la pena La que cuenta de eso Que es lo que tú me has citado Es una misteria Son muy pocos besos para una enamorada No vale la pena No vale la pena